Vamos a ver qué está pasando, señor. En los últimos días el pollo se ha disparado. Veamos la historia. En los últimos días, algunos productos alimenticios han presentado alzas en sus precios. En esta ocasión, comerciantes y ciudadanos reportan que la carne de pollo ha alcanzado hasta los 100 pesos la libra y actualmente hay un desabastecimiento que nueva vez presenta un incremento, por lo que se presume hay un descontrol en el mercado. Desde el principio de esta semana, los precios de la carne de pollo, una de las favoritas en la mesa de la familia dominicana, está por las nubes. Y además, la apreciada carne blanca no aparece, así lo han confirmado comerciantes y ciudadanos. Los granjeros están abusando porque dicen que no hay pollo, retienen el pollo para subir el precio. El pollo estaba a 65 pesos cotizado la libra, ahora se está vendiendo a 90 y a 85 la libra, por la escasez. Pero un día aparecen pequeños, al otro aparecen de 5 libras, en un día no van a crecer tantos los pollos. Ayer apareció pollo, pero hoy apareció pollo. El pollo es bastante escaso, tú pides una cantidad y no te crees que la mitad, unos días y se reciben descansos. El pollo ha subido nuevamente y no aparece, aquí se ha pedido pollo desde 3 o 4 días y no está llegando. Pero también la venta está mala porque tampoco se está vendiendo. Preocupados por la especulación, el alza y la escasez de la carne, que se está vendiendo entre 100 y 95 pesos, los consumidores y vendedores manifestaron que las autoridades deben buscar una solución de inmediato. Demasiado, pero ¿qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer uno? Uno tiene que comprarla obligatoriamente, se va a morir del hambre. ¿Qué hago? No puedo comer mi dinero. Que lo pongan más barato, que está demasiado caro. Las amas de casas han expresado su preocupación, lo que ha provocado un aumento de la libra del ave como nunca antes en la historia. Todavía no es nada, eso no es nada, eso es comenzando de negro para allá. Es que se van a poner los panty y las mujeres vienen a apretar los hombres con ese presupuesto que viene ahora. ¿Horrible? ¿Cómo lo voy a calificar? Claro, porque cuando ha subido así el pollo, uno no puede comprar mucho, tiene que comprarlo ya que sabe. En algunos lugares el pollo se está cotizando actualmente, entre 80, 85 y 90 pesos en la libra, pero todo dependerá del lugar. En otros sitios lo venden a 90 y así, así es que estamos. Muchos consideran la carne blanca se ha convertido en un plato gourmet. Las quejas en los mercados del Distrito Nacional son colectivas. Aunque de manera sorprendente, las amas de casa dicen que por el precio que tiene el pollo por libra, prefieren comer huevos. Está barato un huevo con 8 pesos. Un huevo está barato con 8 pesos. Está tranquilo. Pero déjame hablar. Que la cosa viene buena. Usted habla de un servicio y yo no le dije nada. Es que tú eres vendedor. Usted viene en piscina de cuando lo produjo es tan caro. Uno que lo ha sacrificado, usted no pierde. La población dice que está sustituyendo la carne de pollo por otras. En ocasiones han optado por comprar vegetales. Junior Trinidad Objetivo 5